Quiero ver, le puse a prueba la inteligencia de los youtubers ¿Cómo pondré a prueba la inteligencia de los youtubers? Como muchas personas saben, los youtubers se caracterizan principalmente por no haber terminado la primaria Así que hoy comprobaremos si este mito es verdad o mentira Le estaré llamando a diferentes youtubers para hacerles dos preguntas que literalmente son para tontos Y si logran responder las dos correctamente, les daré 100 dólares De hecho esto, comenzamos Muy bien, nuestra primera víctima será la papa más burra de todas Dios no va Vamos a ver si él tiene la suficiente inteligencia para responder nuestras preguntas Va a saludar de una forma increíblemente asquerosa y me va a querer matar Omítenlo, omítenlo No va, tranquilo, estamos empezando No te pongas de agresivo Gracias chat Eh, cállate, me habla un burro y me empecé a decir un mito de esas cosas ¿Quieres que no me ponga agresivo? Le encanta, le encanta, le encanta Necesito algo de ti Escúchame bien, Nova Estoy aquí para comprobar que los youtubers son unos estúpidos Dos a dos Te voy a hacer dos preguntas Y si me contestas ninguna Te voy a dar ¿Eso no te hace estúpido? 100 dólares Voy a hacer una pregunta de mierda para que tú me quieras dar 100 dólares Para que tú me estés ofreciendo 100 dólares Tiene que ser una pregunta que es literalmente imposible No, 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 no Gracias, Yona, gracias Hola, Raúl Salud Ah, ok Ah, ok Ok, Nova Estas preguntas literalmente son para tontos Muy bien Ok Entonces, dice así la primera pregunta ¿Qué ave tiene más letras? Yo no hago clips, chat Yo me robo los pies Digo los tomo prestados y los guardo como recuerdo ¿Cómo? Venga, venga ¿Qué ave tiene más letras? Tiene 5 segundos, Nova 5 segundos 5 Pues ninguna, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Abecedario? Ah, ¿abecedario? ¡Qué mierda! Bueno, la respuesta es el abecedario Pelotudo Oigan IQ 3000, ¿eh? Ojito, ¿yo? Eh Es que yo sí terminé primaria, banda A huevo A huevo, wey Me muero, chat Me muero de pelas Está bien, no importa Tienes una segunda oportunidad para llevarte 200 dólares Es que me, me, me No me sorprendería si ha sido algo así como No, pero si la ave no estudian, no tienen letra La siguiente pregunta dice así ¿Qué se necesita para que dos personas Pues que no llueva No se mojen Si tienen un solo paraguas Para que no se mojen, que no llueva Oh, what? Era la correcta No puede ser Era la correcta Bien Pues sí, sí, eso estaba fácil ¿Qué? Felicidades Pero Un pedazo de palta ¡Vamos, Nova! Bueno, ok Palta De dos preguntas para tontos Respondiste una sola bien No sé si sentiste orgulloso O dar mucha vergüenza Todavía respondió las dos mal Es verdad Llegando a Kento Bueno, no va Comprobamos que eres un 50% estúpido Nada más Pero No soy burro Ni youtuber Uy, uy Ah, sí Por lo menos yo no me puse Una fotito de No, no No, no No, no No, no Acaban de exponer a Nova de una manera ¿Sabes? Por lo menos no hice eso No había olvidado Vaya mierda Vaya mierda Nunca más te hago caso en un video Nunca más Bueno, Nova Nos vemos Pobrecito, Nova es el mono de Feria de Suarin Es maravilloso Ok, vamos a marcarle a Natalán Señorita se dice aguacate No quiero ponerme violento Sí, se dice palta, claro Por eso no tienes por qué ponerte violento si se dice palta Un chico un poco sad y bueno No ha terminado la primaria Oh no Así que vamos a ver qué tan bien lo hace Exacto Hola Nat, 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 Nat Pero van a hacer preguntas correctamente, ok A la verga Pero van a hacer preguntas de primaria Y me vas a hacer quedar como un estúpido, ¿no? Exactamente Y de igual manera no te va a dar nada Pero tienes que actuar como que sí te voy a dar Ayuda a chat Ok, 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 sí Muy bien, ahí te van Es literalmente preguntas para tontos La primera dice así ¿Qué come un león muerto de hambre? Nada, porque está muerto Pues nada, pues está muerto Ay, ya huevo Esa es Primera respondida correctamente, Nat ¿Qué número vale cero si le quitas la mitad del ocho? ¿Qué número vale cero si le quitas la mitad del ocho? ¿Cómo? Espérate, soy estúpido, te di la respuesta Se iba a decir Ok, no, siguiente, siguiente ¿Fue idiota o te palito? Sorry Oh, no pasa nada, no pasa nada Ok, ahí va Qué idiota, güey, a ver Se burló Ahí va Ve menos Mientras es más grande A su mecha Supongo que nada sexual, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? No, 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 eso no Se me fue, se me fue Pero, espérate, espérate Ahí, no, aquí vamos de nuevo con esa pelea Es aquello que se ve menos mientras es más grande Es aquello que se ve menos Mientras es más grande A su mecha Supongo que nada sexual, ¿no? Supongo No, no, no Es aquello que... ¿Cómo? Está bien, no sé, hermano La puta madre, güey Si no es el pito es la oscuridad, güey Ah, la oscuridad ¿Sí? Sí, es correcto Si no es el pito Oye, pero ¿cómo supiste si no terminaste la primaria? ¿Qué? ¿Tú eres tonto? Si terminaba primaria Lo que no terminé Voy 13-4, ¿eh? Ah, ok Y bueno Oh, mi Dios Acabas de ganar 100 dólares Imaginares ¿Dólares? ¿Dólares? Sí, sí, ok Actúa, actúa, venga No me la creo, chaval 100 dólares es así fácil Suelen, Dios Eres el puto amo, tío Gracias Muchas gracias, bro Muchas gracias, en serio Gracias por tenerme en cuenta en tu actividad, bro Te quiero, amigo Dios mío Muchas gracias por pasar la primaria Nos vemos Gracias, adiós Adiós Que vi tu foto ¿Qué coño es eso, cariño? Ok, tiene explicación ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Qué carajos me vas a explicar? ¿Por qué tu foto es un cosplay de toy chica? Mira, mira Te juro que tuvo su recompensa hacer esto Mira, si quieres te lo paso Si quieres te paso Ahorita mismo la razón por la que lo hice Y creo que valió totalmente la pena Por cierto, la próxima semana el cosplay de la cachona Ya lo estoy terminando Se viene, gente Se viene Lo que toda Latinoamérica Unida Ha estado esperando durante tanto tiempo ¡Sí! Dios mío ¿Ah, sí? A ver, dime, dime ¿Cuál es esa buena razón? Mira, yo ayer ya me arroba Buenas razones Ajá La cosa es que, pues Eh, quería, pues Sacarle una palabrita Y ahí te mandé el clip Mira, tú, tú me dices Tú me dices el Oni-chan Y yo, yo te muero ahí Desde el trajecito de tu chica No ¡Oni-chan! ¡Qué rápido y qué fácil eres, Nova! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil eres, Nova! De verdad, ¡qué fácil! ¡Dios santísimo! O sea, si De verdad Aún le debo mil bits O sea, por mil bits también se humilla Dios santísimo, Nova ¡Qué fácil! De verdad ¡Qué fácil! Y qué baratos son tus Oni-chan No puede ser, Dud No puede ser Dios santísimo, Nova Que ese tipo haya hecho eso No me la puedo creer Ay, Dios santísimo ¿Qué carajos hiciste, correa? El ser humano no se puede resistir Ante la tentación de la carne ¡Es un animatrónico! ¡Es un animatrónico! ¡Animatrónico, Nova! ¡Animatrón! Bueno, del metal ¡Ah! Dios santísimo Puede ser Pobrecito ¿Y está bien? ¿Crees que necesite ayuda? Yo creo que sí Seguramente Ha perdido lo mismo Que quedaba de dignidad ya Nunca la tuvo Ok, olvida eso No estoy aquí Perdió lo que le quedaba Del concepto De lo que es la dignidad ¡El concepto! Ya ni siquiera la dignidad, Nova No perdiste la dignidad Has perdido el concepto De lo que es Ser una persona digna Es una papa Un tubérculo indigno Dios santísimo No puede ser Karma Escúchame bien Estoy aquí Para ponerte a prueba ¿Ok? 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 Así que por atención Si me contestas correctamente Dos preguntas Yo te voy a dar 100 dólares ¡Wow! Rata dando dinero Y si No es broma esta vez Soy muy humilde Lo sé Obviamente Pero Muy bien Así que por atención Literalmente son preguntas Para tontos Entonces si la respondes mal Eres una pelotuda ¿Ok? Pero si soy mi tuber Es verdad ¿Pero? La primera pregunta dice ¿Dónde aparece Antes que jueves Que el miércoles? Es capciosa ¿Dónde aparece Antes el jueves Que el miércoles? Espérate Espérate Es que esto ¿Dónde aparece Antes que el jueves Antes que el miércoles? Soy Soy Karma Ahorita No me pongas presión Estúpida Estúpida No fue el de la noticia De los 90 Del que le hizo El amor A un rodamiento Aquí en Chile No sé En un periódico Dicionario Que se yo No puede ser Ay güey No sé Güey te juro Que me la sabía Yo lo había buscado Espera Pebrón La libreta De las cosas Que me recontra Rechupan una pija La respuesta es En un diccionario Ah mira Lo estaban diciendo Ahí está Yo soy la psicópata de la ortografía Bueno, no de las lenguas Dije periódico yo, periódico diccionario No importa, tienes una segunda oportunidad Ok, ok, ok Pon atención ¿Cómo puedes llenar un barril Para que pese menos? ¿Puedes llenar un barril para que pese menos? Pues no llenándolo ¿Qué puede ser, Karba? No se llena, ¿no? Acaba el tiempo, la respuesta es Llenarlo de agujeros ¿Cómo llenarlo de agujeros? No mames, no, eso no tiene sentido No puedes llenarlo de agujeros What the fuck Eso no se puede decir aquí Muy bien, Karba De las dos preguntas para tontos Bueno, sigo bien 5 de 6 Gracias, quiero agradecer a la academia A mis madres Que me hicieron B-Tuber Por eso mi coeficiente intelectual Se ha reducido a cero Bueno, pero eso queda claro de que sí Eres una B-Tuber ideal Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Ahora me largo porque no puedo ver tu otra vez Como B-Tuber me siento atacada Nos vemos, adiós Ay, pero si estoy toda guapa No, no, que asco Bye Pero Al siguiente B-Tuber A ver A ver Le vamos a marcar Es a mi amigo André El problema con él André Hola André ¿Cómo estás? Le puedes decir un chanel Vaya Así que vamos a ver qué tal lo hace Buenas tardes Buenas tardes Tenemos cierta reacción con André Ok Oh my god Buenas tardes Caballeros ¡Esto es estúpido! ¿Ok? Sí, 100 dólares de pana, tipo de una, 100 dólares. Sí, 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 así es. Va, va, lánzatelos, lánzatelos, aquí te la hago, te la hago. Pero, ¿cómo que se la haces? Tienes que poner mucha atención porque yo sé que no estás bien, ¿ok? Ah. Ohio, on-me-chan. ¿André? Vale, me concentro. Saco mi modo cerebrón. ¿André? ¿André? Modo insano, modo insano. ¿Estás modo insano ya? Modo insano. Sí, sí, ya, ya, ya. Ok, ok, escucha. Ahora de repente le cambió la voz, ¿no? ¿Qué es aquello que cualquiera puede tomar y que nadie puede llevarse? ¿Ah? ¿El tiempo? Me ganó. No, la respuesta es el sol. ¿Cómo el sol? Ah, sí, porque toman el sol, toman el sol, pero no se fue yo. Sarin, ¿qué preguntas de mierda? Ok, ¿cómo que el sol? Ya, a ver, uno más, uno más. Ok, ok, siguiente, siguiente pregunta. La segunda, venga, confío todavía en ti. Ok, ok. Muy bien, dice así. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Pero eso ya me la preguntaste, Sarin, todos los meses. ¿Eh? No busco otra. Uy, lo lograste, respondiste una. Y te saqué plata, Sarin, te saqué plata, Sarin. Te saqué plata. Pero por lo menos fue una, está bien, estoy orgulloso. Pero 50 dólares, ¿no? ¿De pana? Lo voy a pensar con mi abogado, ¿ok? No, pero... No, pero si es un Richard, no lo piensa. Un Richard. Mi abogado dice que no, nos vemos. ¡Es hombre!